RedWord nos facilita un plugin para traer referencias de páginas web. Desde herramientas, accedemos a Red Gravit y agregamos el plugin a favoritos. A continuación se abre la página de la que queremos crear la referencia, seleccionamos e importamos a RedWord. Se abre una ventana en la que nos dice que se ha importado una referencia, que la lleva la carpeta Última importación. Desde ella creamos una nueva carpeta, la nombramos como web, creamos y aparece la referencia en la carpeta U. La carpeta Última importación. La carpeta Última importación.